¡Suscríbete al canal! Creo que ha sido una experiencia, la verdad, bastante bonita, si les puedo decir, porque creo que la gente ha podido socializarse, podría decir un poco más, con los jugadores, ¿no? Porque veía a muchos jugadores acercarse con la gente, también a la gente acercarse a los jugadores, bandas tocando, haciendo sus actos de música. Creo que vino una parte de los Gurkhas, no todos. Hablando de eso, la verdad, es sorprendente cómo el grupo de los Gurkhas, lamentablemente, en los últimos meses, años, no se sabe, ha estado aparentemente controlada por uno, dos, tres cabecillas. Porque recordemos que hace unas semanas se rompió algunas barras, se salieron del grupo en general de los Gurkhas y se fueron a su propio espacio, ¿no? El día de hoy hubo una barra, no sé cuál es, la verdad, pero solo lo menciono porque tal vez las otras barras quizás no tengan ahorita, no tengan quizás las ganas de poder salir porque creo que están prácticamente fundados, ¿no? Por la gente, por todo lo que había pasado. Pero hablando de lo que pasó el día de hoy, la verdad es que estoy muy feliz, muy feliz porque... Yo ya mencionaba que para mí creo que la hinchada de Bilicam es una de las más grandes del país. Lamentablemente hace un mes, dos meses, en noviembre, cuando se lleva a cabo el partido de recautación, no hay la gente que yo hubiera esperado, ni que creo que la mayoría de gente que estaba en el estadio ese día hubiera esperado, ¿no? En ese momento yo me decepcioné mucho, me decepcioné mucho con la gente del Rojo, me decepcioné con los hinchas porque pensaba y decía un equipo tan grande como Wilsermann que su hinchada no venga a intentar salvarlo. Me parece algo triste, la verdad, triste porque me hacía dar cuenta que esa gente que estuvo en el partido contra Oriente, no obviamente todos, pero un gran porcentaje, esta gente que estuvo contra Oriente, contra River, contra Colo-Colo, contra, no sé, contra Aurora, lamentablemente son personas que están cuando el equipo está bien, pero cuando el equipo está mal no aparecen, desaparecen. Y yo estaba con ese pinchazo en el corazón, la verdad, estaba muy triste en ese caso, y yo pensaba el día de ayer y decía, ok, esperemos si el día de hoy me sorprende y pueda cambiar mi idea y mi opinión que tenía sobre el hinchado del Rojo, ¿no? Y qué les puedo decir, me cambió rotundamente porque el día de hoy vía mucha gente haciendo cola, mucha gente participando, comprando los souvenirs del Rojo, poleras, aportando, etcétera. O sea, si por las fotos ven que no ha habido mucha gente, están totalmente equivocados, porque yo que estuve el día de hoy en toda la tarde haciendo cola para mi carnet, pues vía a bastante gente en la zona, bueno, en el apartado que tiene ATV, ¿no?, que es su central. Y aplaudo, más que todo aplaudo porque se ha llevado a cabo, porque es increíble como en dos semanas, en dos semanas, vil semana haya cambiado totalmente la cara, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, este día, la anterior semana, era prácticamente un día de negociación complicado, de prácticamente encomendarse a Dios para que Garizoya renuncie. Y se dan cuenta que es, yo me doy cuenta, la verdad, que si hay una buena cabeza, hay muy buenas personas arriba trabajando, las cosas pueden salir muy bien. Y el día de hoy yo creo que las cosas salieron bastante bien. También los jugadores esta semana han recibido dos sueldos adeudados, mitad de dos sueldos adeudados, que eso de por sí es mucho, es algo que ni Garizoya se hubiera atrevido a pagar. También llegaron los jugadores como Chumacero, Rudy Cardoso, Suárez, bueno, jugadores que si les soy sincero, desde más profundo de mi corazón les puedo decir que van a aportar mucho al equipo aviador, y les tengo bastante fe. He visto en las redes sociales mucha gente enojada con Chumacero, con Rudy Cardoso, o cómo se los va a traer. Señores, son gente con experiencia, gente con nivel, gente que ha estado el último año, la última temporada en jugadores, en equipos top. O sea, y con top me refiero a equipos que están siempre peleando algo o intentando hacer algo en el torneo. Por un lado es Always Ready con Chumacero, y por otro lado es Royal Party, que quizás el año pasado no estuvo en su mejor temporada, pero siempre, desde que subió a la Liga Royal Party, siempre está peleando arriba unas Libertadores, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? Por el lado de los jugadores, la verdad es que estoy también feliz que ellos hayan, estén más que nunca enlazados con Wilstermann, y estén demostrando que son jugadores profesionales, ¿no? No necesitas muchas veces demostrar ser alguien de corazón para hacer las cosas bien. O sea, yo veo a muchos de los jugadores que han estado el día de hoy en el programa de ATV, y ¿qué les puedo decir? Muchos de ellos, seguros, no son hinchas de Wilstermann, o no sienten el equipo en su corazón, pero son personas profesionales que saben la situación por la cual pasa Wilstermann, y tratan de ayudar en lo posible. Y es lo que hace una persona con criterios, lo que hace una persona que es ser humano realmente, que se pone en los zapatos de los demás y piensa, ¿no? Y es algo que la verdad valoro mucho, valoro mucho, porque hay esos jugadores que les da igual y quieren cobrar y quieren meter demanda, que esto que el otro, y prácticamente es complicado dialogar con esa gente. Ojo, ojo, que a todos estos jugadores se les tiene que pagar lo que se les debe, porque no es justo que ellos vengan a trabajar y no se les pague nada, ¿no? Y bien, decirles que el día de hoy yo también hice cola, tengo ahora mi abono, tengo mi carnet de socio, y bueno, si me hago más famosillo, a ver si nos podemos conocer en la preferencia, que es donde tengo mi carnet y donde he estado parando los últimos años, viendo el equipo aviador, ¿no? Había un dato que me sorprendía, que era la anterior temporada con Grover Vargas, solo se vendieron 11 abonos, 11 socios, creo, o sea, solo se vendió 11 cardets, y me sorprende porque el día de hoy prácticamente en una hora destruyeron esa cifra, ¿no? Lo destruyeron totalmente. Eso demuestra, creo, la confianza que tiene el hincha con la nueva dirigencia, que yo igual la tengo, o sea, el buen trato que tiene esta gente con los jugadores, el buen trato que tiene esta gente con las empresas, demuestra una vez más que creo que en su momento nos hemos dejado llevar, nos hemos dejado llevar por las palabras de Garisoria, por las mentiras que tuvo, que, ojo, eso está penalizado. Hay una ley que, bueno, que nos puede dar la, que nos da obviamente la razón y podría dar como resultado que Garisoria pueda llevarlo, podríamos llevarlo a juicio y posiblemente a la cárcel, o sea, no me sé ahorita el nombre de la ley, creo que es mentira grabado o algo así, no tengo idea, pero lo que sí sé es que creo que ahora con esa nueva dirigencia, con esas nuevas cosas que se está haciendo, recientemente con Conteco inyectando 55 mil dólares a Bielstermann, la Cámara de Comercio creo que también es otro que se ha unido al proyecto, se están empezando a unir más emprendimientos, es algo que la verdad, si lo soy sincero, aplaudo. Y me demuestra una vez más que el señor Garisoria no tenía prácticamente autoridad, no tenía esos lazos con la gente como para poder llevar a cabo algo como lo han llevado a cabo el día de hoy, porque es como lo mencionaba el señor Mario Guamán, los doctores, el señor Ademar de La Cruzada, hay empresas que quieren colaborar a Bielstermann, hay empresas que quieren ayudar a Bielstermann y quieren sponsorizar Bielstermann y formar parte de todo este camino. El problema era que Garisoria no era la persona correcta con la cual se podía hacer negocios, y ahora que tenemos al señor Mario Guamán, creo que se puede llevar de mejor forma todo esto, ¿no? Esperemos si se puede armar un frente. Yo, si lo soy sincero, quisiera que Mario Guamán esté en la cabeza, porque me parece que es un señor que sabe, un empresario que sabe negociar, que sabe llevar acá, sabe llevar de muy buena forma una empresa y mejor aún una institución como Bielstermann, ¿no? Y bueno, gente, lo dejo hasta acá el video. Pedirles, por favor, de que a todos los que nos han hecho socios, desde el nivel económico que tengan, traten de hacerse socios. De verdad se los digo, o sea, si no tienen el monto económico como para hacerse socios, lo entiendo, porque al final esto es así, ¿no? Unas personas tienen más, otras tienen menos, pero lo que sí les pido es que traten de apoyar económicamente con lo que puedan, yendo al estallo pagando su entrada, colaborando con la cruzada. Al final, si les digo, el carnet de abonado es una forma de demostrar tu cariño a Bielstermann y tu forma de apoyo. Hay esa forma. Luego hay otras formas, como otra gente que lamentablemente no tiene ahora mismo el recurso económico para hacerlo. Puede también ayudar al rojo, que es lleno a los partidos, pagando tu entrada, depositando en la cuenta mancomunada cierta cantidad de dinero. Pero hay más formas, señores. No se desanimen si muchas de ustedes no logran conseguir el carnet. De todas formas, creo que hay una semana más, creo que es toda esta semana. Bueno, no toda esta semana, desde este sábado hasta el próximo sábado, creo que es toda la carnetización. Así que tienen tiempo para los que aún no lo hayan hecho. Y para los que no puedan por el tema económico, por algún que otro tema, no se preocupen. Pueden aportar de otra forma. O sea, tampoco hay que desmerecer el aporte de cada persona. Cada persona puede aportar desde lo que pueda aportar. O sea, al final cualquier aporte, cualquier ayuda es bienvenida. En este caso. Bueno gente, nos vemos hasta acá el video. No olviden de like suscribirse. Y nos vemos a la próxima, que creo que vamos a hablar del conejo y de Esparza, porque es chup chup de los buenos. Nos vemos a la próxima gente, vía Bielstermann. Vamos a por este 2023. A ya no permanecernos en la liga, sino a conseguir algo. A conseguir algún torno internacional. Adiós.